Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, estamos aquí transmitiendo desde el deportivo Jimmy Ruiz Bueno, pues aquí son cuatro viejillos nada más los que se juntaron para hacer deporte Con eso tenemos, ¿para qué queremos más? Allá mete la mano el manotas, el mano de chango, no, no era el mano de chango Pero bueno, disculpen, es que como un día no usan uniforme estos tacuaches, pues no les alcanza para tanto Pero bueno, aquí estamos, están haciendo deporte, por allá anda el ex policía, va a sacar el mano de chango, tira la encesta ¡Ándale! ¡Qué perro viene el señor! Bueno, pues allá va a sacar Don Mucio, se la tira a el mano de chango Anda muy... muy agresivo al parecer, porque allá agarra, la toma, la encesta ¡Qué pesado el muchacho! Allá va el mano de chango a sacar lateral Don Mucio la tira, la... eh, falla, por allá la agarra el ex policía Y va, va, va a encararlo el mano de chango Ahí es una falta clarísima del... del ex policía la tira, la falla, la tira el... La ex policía la falla, otra vez insiste, la vuelve a fallar, vuelve a tirar, nadie lo tapa Bueno, pues ahora sí que vienen más fregados que otro día Por allá se la lleva él Allá se la pasan a Don Mucio, Don Mucio la agarra, la encesta Fue una buena combinación ahí de los jugadores Bueno, les decía yo que esto está siendo patrocinado por Tanita Accesorios Eh... globos, eh... invitaciones Tarjetas de presentación Tiene todo para tu fiesta Incluso si no tienes a quién festejar, nosotros te llevamos el festejado Tanita Accesorios hace todo para que te pases un... un buen cumpleaños Un... un buen este... festejo de lo que te dé la gana Allá tira el... tira el... ex policía Ahí viene el director del ayuntamiento Se acerca peligrosamente, se me queda viendo como perro enojado Eh... allá van, se la tira, no la... Allá anda cerca de la línea de... de que ya la regó Tira... se me la lengua, me traba, disculpen Pero bueno, es que soy nuevo en este oficio Un nuevo en el oficio, de edad ya me voy Pero bueno, aquí estamos transmitiendo Les decía que gracias... eh... a... Salsas El Terco El Terco es una salsa que están haciendo en Tijuana Pero sus... eh... elaboradores, sus creadores Son de origen sinaloense Tira a Gustavo la falla Eh... pasa el manotas a... a Don Musio Tira nuevamente el manotas la falla La vuelve a agarrar el manotas Se la... tira nuevamente la vuelve a fallar Ah, como viene de bruto ese muchacho ahora Bueno... bueno, le digo muchacho Pero es un viejillo ya de casi 90 años Allá está preparándose para tirar Les decía que Salsas El Terco Es lo mejor que se ha criado actualmente Si no has probado Salsas El Terco No has probado nada Salsa botanera Salsa marisquera El Terco Bueno pues, ahí se los dejo Eh... échenle ganas Por allá anda enojado el policía El policía Ahora sí que están aquí jugando policías y ladrones Porque... pues por allá anda un contador Y los contadores no tienen muy buena reputación Que digamos Están dialogando allá Creo que hay problemas en los equipos Con que no se arañen Todo está bien Bueno, seguimos Porque aunque sea para hacer deporte De vez en cuando las locas se enojan y se desgreñan Bueno pues Les decía que Tanita Accesorios Tiene todo para tu fiesta Allá tira a Don Mustio La falla nuevamente Le tira un manazo al manotas Allá tira nuevamente al manotas La vuelve a fallar Como que andan jugando a ver quién es el más pendejo de todos Pero bueno Allá tira Se la pasa a su compañero La falla nuevamente Se la pasa a Don Mustio Don Mustio La agarra La tira La echa ¡Lancesta el señor! Vámonos pues Y seguimos avanzando Don Mustio voltea a verme Como que Como que algo no le gustó De lo que estoy diciendo Pero pues ni modo No soy monedita de oro Así es de que Cabrecetea O sea Orca Como dice una canción por ahí Por ahí le pegaron un fregadazo en la mano Vámonos otra vez Que se la trague toda Vámonos Tira Falla Allá vienen Allá vienen Botando ¡Eh! La agarra el del ayuntamiento Y la encesta Allá va a hacer un saque lateral Bueno Pues les decía Que RJ M. Díaz Es una constructora Que no vale la pena Ni que la visiten Porque su dueño Su director Este pues Queda mal en todos los En todos lados Así es de que RJ M. Díaz Constructura Constructora Si la ve por ahí Échale pedradas Porque no sirve para nada Bueno Este Acá el El Manotas Viene a estar molestándome Eh Algo anda mal Algo anda mal Lo vamos Vamos a expulsar del equipo Eh Bueno pues Me voy a retirar Porque Bueno no No sin antes mencionarle Que Despachos contables Despachos contables Estrada Están a su servicio Eh Pues Los 365 días Del año Y como si fuera Como si fuera Cruz Roja Día y noche Bueno pues Me despido de ustedes No sin antes Mencionarles que Tanita Accesorios Tiene todo Para tus eventos Globos Invitaciones Una vez más Te lo digo Si no tienes Festejado Nosotros Te lo llevamos ¿Qué? ¿Qué?